En este video te explicaremos qué son los cuestionarios y qué debes tener en cuenta antes de resolverlos. Los cuestionarios son un tipo de actividades calificadas que pueden tener un microcurso de cursera. Estos están distribuidos a lo largo de las semanas o módulos de un microcurso. Puedes ubicarlos fácilmente en la sección de calificaciones. Para acceder a un cuestionario, haz clic en uno de ellos. En la siguiente ventana se mostrará la siguiente información. Rango de tiempo de los intentos. Aunque los intentos son ilimitados, se dan en intervalos de tiempo específicos. Calificación para aprobar. Indica la calificación mínima requerida para aprobar, generalmente establecida en un 80% o más. Algunos cuestionarios tienen un límite de tiempo que se activa al comenzar. Verás un temporizador de cuenta regresiva y al agotarse, el cuestionario se enviará automáticamente. Si te quedas sin tiempo, puedes volver a realizarlo siempre y cuando tengas intentos disponibles. Además, antes de realizar un cuestionario, tendrás la oportunidad de repasar lo aprendido con la ayuda de Coursera Coach. Para comenzar a resolverlo, haz clic en comenzar tarea y responde todas las preguntas. Cada cuestionario puede tener diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, preguntas de opción múltiple. Pueden ser de una sola respuesta o varias. Si las opciones de respuestas son redondas, indica que solo hay una respuesta correcta. Si las opciones de respuestas son cuadradas, es posible que haya más de una respuesta correcta. Preguntas de menú desplegable. Donde debes seleccionar las respuestas de un menú predefinido. Preguntas de respuesta corta. La respuesta escrita debe concordar con la información brindada en los videos o lecturas. Y debe estar redactada en el mismo idioma en el que se imparte el microcurso. No se debe utilizar mayúsculas. Evita el uso de signos de puntuación y espacios innecesarios. Una vez respondidas todas las preguntas, marca la casilla para aceptar el código de honor de Coursera. Y haz clic en Enviar. De inmediato podrás ver tu calificación. Si no pruebas o deseas mejorar tu calificación del cuestionario, puedes realizar un nuevo intento haciendo clic en Probar de nuevo. La mayoría de los cuestionarios permiten intentos ilimitados. Recuerda que siempre se conservará el puntaje más alto obtenido en el cuestionario. Si tienes alguna consulta, te recomendamos dirigirte a la sección Necesitas Orientación, ubicada en el aula virtual de tu curso.